Muy lamentables los resultados que se tuvieron en las pasadas elecciones. Tenemos que reestructurar todo nuevamente, realmente hacer un análisis de todo lo que pasó y ver quiénes son los mejores perfiles para que puedan estar ahí en el partido representando y renovando. Porque esto es de renovación, es muy importante y lo señalé desde las elecciones, desde el inicio de las elecciones. Tenemos que convocar nuevamente a toda la militancia, a los grupos políticos, como quieran llamarles, unir otra vez y volver a hacer un bloque fuerte. Yo creo que el PRI unido es un partido muy fuerte y no podemos dejarlo ahí al olvido. Pero lo que ya es que el tiempo corre, estamos a meses de que se abra el nuevo proceso para las elecciones del siguiente año, entonces yo creo que no podemos detenernos. Yo no sé por qué yo veo que nuestro presidente lo hace sentir que Aguascalientes lo deja a un lado. Entonces yo creo que no, tiene que voltear a verle y tomar un poquito más de interés a Aguascalientes. Bueno, yo creo que es viable la candidatura de Blanquita, la candidatura de Lorena, la candidatura de más aspirantes que quieran sumarse, porque yo te puedo asegurar que hay mucho más aspirantes que quieren sumarse a la candidatura de la elección que viene. Lo que yo comento es que no debe haber una alianza con ningún partido. El PRI es una institución muy fuerte y no puede ir en alianza con nadie. Yo creo que el PRI tiene los candidatos para lograr sacar una muy buena votación y el triunfo, ¿por qué no?